Se puede consultar en hispana, que está reconectado y se puede consultar en europeana. Tiene los archivos, lo que se llama archivo de la imagen, que es una gran colección de fotografías, y luego lo que se llama archivo de la palabra. El archivo de la palabra está compuesto por unos, no me acuerdo el número ahora mismo, varios miles de pequeñas películas de carácter fundamentalmente etnográfica, en la cual personas, habitualmente personas mayores, pues recuerdan antiguas canciones, un poco las técnicas del romancero, recuerdan cómo era la vida en su momento, tenían también un gran interés lingüístico para ver la evolución del habla, y está consultable, ya digo, tanto en la propia página web de la Biblioteca Digital, de Castilla-La Mancha, como a través de hispana y como europeana. Esa estructura de datos soporta el SARG y SARC-PF, también tiene MAP por debajo, también tiene EAD y AC, y además incorpora el european datamodel. O sea que sí, las hay, funcionan, y pueden consultarse dentro de 5 millones. Gracias.